¿Cómo surgió el Día Internacional de la Mujer Trabajadora? El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, un día que se deberá celebrar siempre con un gran entusiasmo. Veamos el motivo. El día 8 de marzo se celebra el Día de la Mujer Trabajadora, pero es probable que no sepas cuál es el origen. En el año 1975 cuando la ONU declaró de forma oficial que el 8 de marzo sería el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. El motivo que llevó a elegir este día se remonta al año 1857, cuando trabajadoras textiles de Nueva York salieron a las calles en protesta por las abusivas condiciones en las que debían realizar su trabajo y por sus bajos salarios. Uno de los capítulos más cruentos en la lucha por los derechos de la mujer. El 25 de marzo de 1911 se incendió la fábrica de camisas Sir Twist, en Nueva York. 123 mujeres y 23 hombres perdieron la vida, siendo gran parte de los fallecidos inmigrantes de edades comprendidas entre los 14 y los 23 años. Los trabajadores no pudieron escapar porque los responsables de la fábrica habían cerrado las puertas de salida y escaleras. Esto era una práctica habitual para evitar los robos. La mujer actual tiene que trabajar muy duro y organizarse muy bien para poder llevar a cabo su vida personal, familiar y laboral. Datos cronológicos 1908, la ciudad de Nueva York sufre muchos disturbios, y hay un debate crítico entre las mujeres. La opresión y la desigualdad de la mujer está incitando a las mujeres a que se muevan en favor del cambio. Como consecuencia 15.000 lanzan sus protestas en las calles exigiendo menos horas de trabajo, salarios más altos y derechos electorales. 1909, el 28 de febrero gracias a un acuerdo con una declaración del Partido Socialista americano, se celebra el primer Día Nacional de la Mujer. Se continúa celebrando cada último domingo de febrero hasta el año 1913. 1910, tiene lugar en Copenhague una segunda Conferencia Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Clara Zetkin que era líder de la Oficina de la Mujer del Partido Socialdemócrata alemán, presenta la idea de que se celebre un Día Internacional de la Mujer, y propone además que se celebre en todos los países el mismo día. 1911, el 19 de marzo en Austria, Alemania, Dinamarca y Suiza, celebran su primer Día Internacional de la Mujer. 1913, hay varias discusiones que llevan a que sea el 8 de marzo la fecha elegida a nivel global como Día Internacional de la Mujer. 1914, mujeres de toda Europa organizan manifestaciones con intención de hacer campaña en contra de la guerra, expresando a la par su solidaridad. 1917, las mujeres rusas inician el último domingo de febrero una huelga por el pan y la paz, respondiendo a la muerte de más de dos millones de soldados rusos en la Primera Guerra Mundial. A pesar de que los políticos se oponían a la huelga, las mujeres aguantaron hasta que cuatro días después el Zarce, vio obligado a dejar su cargo, con lo que el nuevo gobierno concedió el derecho al voto a las mujeres. 1975, la ONU declara el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer. 1977, la Asamblea General de la ONU aprueba una resolución por la que se proclamaba el, Día de las Naciones Unidas por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. El color del Día de la Mujer a nivel internacional, el morado es un color que simboliza a la mujer. Históricamente, la combinación de púrpura, verde y blanco se utilizan para simbolizar la igualdad de la el púrpura, significa justicia y dignidad, el verde simboliza la esperanza y el blanco representa la pureza. Los logros conseguidos ya han pasado más de 100 años desde que la mujer emprendió una lucha con, resultados, algunos de los cuales se hacen notar a día de hoy, el derecho al voto. En España el voto femenino se logró en la Segunda República, en las elecciones generales del año 1933. Aunque este derecho fue eliminado en la época franquista, volvió a hacerse efectivo en el año 1977. El acceso a estudios universitarios. La mujer cuenta con derechos laborales que le permiten conciliar la vida laboral con la vida familiar. La ley 39.999 permite a las mujeres, y a los hombres, solicitar una excedencia cuando se tiene un hijo, de manera que la empresa tiene obligación de mantener el puesto de trabajo. Los retos que aún quedan por afrontar la labor de la mujer, aunque no trabaje fuera de casa, es muy intensa, no sólo tiene que ordenar su casa, además hace de enfermera, psicóloga, educadora, hace la limpieza, hace la limpieza, y un, largo etc., estando siempre con motivación. A pesar de los logros conseguidos la mujer todavía está en lucha por sus derechos, aún quedan muchas cosas por lograr a nivel mundial, conseguir salarios iguales a los de los hombres. Aproximadamente el 40% de las mujeres recibe menos salario que los hombres realizando la misma actividad. Los puestos de liderazgo están mayormente ocupados por hombres, lograr que las empresas comprendan que el cuidado de un hijo requiere tiempo y por ello solicitar reducción de jornada laboral no debería suponer un problema para las empresas. Actualmente, en el mundo, la jornada laboral de las mujeres es un 25% superior a la de los hombres. La pobreza afecta a más mujeres que a hombres. Dentro de las personas que se encuentran en nivel de pobreza en el mundo, un 70% son mujeres, las mujeres aún se encuentran en inferiores condiciones de educación y salud. La pobreza afecta a más mujeres que a hombres.